Primero que nada a todo el público asistente a este evento dar las gracias por el compromiso que tenemos de participar en las actividades que tengamos que programar aprovecho y saludar a los concejales también que ya mencionó acá Don Hugo Mandiabelo y al mismo tiempo quisiéramos recordar a nuestro presidente Salvador Allende queremos resaltar que Allende durante su mandato hizo tres cosas muy buenas en Chile que primero que nada promover la cultura a través de Quimantú que eso fue un gran logro que hizo Allende para el pueblo porque la literatura era gratis y dentro de las otras acciones que hizo Allende tenemos que destacar la nacionalización del cobre que significó que el cobre pasó a ser de los chilenos ya no fue de capitales extranjeros ni menos de los fascistas norteamericanos eso es importante destacar como logro durante el gobierno de Allende lo otro la reforma agraria también fue muy importante durante el gobierno de Allende ya que entregó la tierra a los propios campesinos que antiguamente eran de feudales de grandes empresarios que solamente se dedicaban a explotar a aquellos trabajadores de la agricultura y eso cambió mucho durante el gobierno de Allende y eso fue importante lo que hizo nuestro presidente Allende igual por último mencionar que se preocupó mucho de los niños por la falta de alimentación la desnuchón que había en los niños y él se preocupó de otorgarle un medio litro de leche que eso fue importante para su crecimiento y desarrollo ahora lo negativo vino después lo negativo vino con el golpe con el golpe de Estado que dieron los fascistas norteamericanos que trataron de enviar dinero para que los chilenos se prestaran para el juego de los yanquis y lamentablemente dieron un golpe profundo a la moneda y donde Allende murió hidalgamente como un buen soldado, como un buen héroe porque Allende dio la lucha hasta últimas consecuencias y eso no tenemos que olvidarlo y él lo hizo por su pueblo porque él nunca se olvidó de su pueblo y siempre se preocupaba de mucha gente y Allende tenía un dicho que decía meter los pies pero jamás las manos y hoy día lamentablemente hemos tenido que presenciar algo desagradable en los gobiernos concertacionistas y en los gobiernos de la derecha donde ha habido mucho aprovecho de los recursos fiscales y en circunstancia que hoy día estamos preocupados de las pensiones miserables que hay de mucha gente donde la derecha económica de este país no quiere dar su voto de aprobación y lamentablemente muchos viejos hoy día tienen que vivir en precarias condiciones económicas y eso es lamentable esperamos y llamamos a la derecha que tome una actitud de más de preocupación del pueblo porque ellos se dicen ser del pueblo y jamás han sido del pueblo porque jamás han hecho una ley que favorezca a los trabajadores y una ley que favorezca al pueblo por el contrario hacen todo lo contrario y hacen burla del pueblo y eso es lamentable y hay que rechazarlo categóricamente también llamamos a la conciencia a la ciudadanía de este país que nos preocupemos de leer un poco más informarnos antes de votar porque lamentamos que el rechazo haya tenido que ganarnos el 4 de septiembre y eso es lamentable hoy día están tratando de cambiar como sea las leyes y los ultraderechistas los republicanos lo único que quieren privatizar las playas quitarle las propiedades a la gente eso es lamentable lo que a ellos a nosotros nos decían que nosotros íbamos a quitarle las casas a la gente lo que fue una farsa que inventaron para desprestigiar a nuestras organizaciones políticas y eso es lo lamentable y eso hay que rechazarlo y hay que dárselo conocer a la gente que el pueblo entienda de una vez por todas la derecha jamás se va a preocupar de los pobres por el contrario solamente obtener más riqueza para ellos y para su gente muchas gracias ¡Bravo! Les daría la palabra a don Miguel Mostal de la presentación del Consejo de los Estados Unidos ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad!